DJ Joaquín Estrella Sigue y no pares que me trajes loco Me acerco poco a poco yo Es una canción que tenemos Hay tantas fímicas y inmortal deseos Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiki como tú y yo sabemos Nos acercamos profundamente nos miramos Con esta canción nos conectamos Bailamos lento, ese fue el procedimiento A salir de tu sentimiento Baila exótico Pégate sin miedo con esta canción Tu movimiento causa sensación Que suele liquidar hasta que salga el sol Es una canción que tenemos Hay tantas fímicas y inmortal deseos Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiki como tú y yo sabemos Baila exótico Pégate sin miedo con esta canción Pégate sin miedo con esta canción Tu movimiento causa sensación Que suele liquidar hasta que salga el sol Tiki 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 t DJ Joaquín Streck